Ha pasado un año, 11 meses y 20 días desde el último show de Gladiadores. 722 días para que regrese la lucha libre peruana. Casi dos años para que el sueño de hacer lucha libre profesional se mantenga vivo. Estuvo a punto de desaparecer, pero una vez más, Gladiadores ha vuelto. Este domingo, 13 de febrero, marca el regreso de Gladiadores. Será la primera vez que Gladiadores salga del Danzac Arena, pero será acompañado de su público. Por primera vez sin máscara, la leyenda Apocalipsis se enfrentará al talento más joven de la lucha libre peruana, París. La agilidad de Falcon Kid se enfrentará a un debutante en Gladiadores, el señor de la noche en J. Night. Por una oportunidad por el gran campeonato de Gladiadores, lo más real, Cava se enfrentará al presente de la lucha libre peruana, Bad Boy Junior. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Retil y Johan Stavuk harán equipo representando a Diz y Slucha, enfrentándose al demonio Seven y al último mohicano, el Dr. Veneno. Y por el gran campeonato de Gladiadores, el campeón, cero, acompañado de Armando Bates, se enfrentará a un talento que viene desde México, Xavi. Y por el gran campeonato de Gladiadores, el campeón, cero, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón y el campeón. And if you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate, bitch, you can fucking bite me. Domingo 13 de febrero en el Colegio Nuestra Señora del Rosario para todos los que tengan entradas y por primera vez entradas virtuales para que las puedan ver desde todo el mundo con narración en vivo desde el colegio Los luchadores están listos, los árbitros están listos el staff de gladiadores está listo No es el Danzaca Arena, pero es el público de gladiadores Si ustedes querían lucha bienvenidos a una nueva etapa de gladiadores ¡Gladeadores!